¡Nada me da más hambre que una siesta! ¡Oye, cadete! ¿Ya está la cena? ¿Qué cocinas, cocinero? Hoy preparo sushi con todo y el ambiente. Impresionante. ¿Hiciste todo esto mientras tomaba mi siesta? Lleva dormido tres días. ¿Tres días? ¿Me perdí de algo importante? Le informaré de la derrota a los clonkin después de cenar. ¡Qué bueno, porque ya hay que llenar el tanque de combustible!